Música ¡Hueles! Mi nombre es Lidia Quispe, soy de provincia de Sicoan y Canchis Mi trabajo es artesanía, lo que es piel de alpaca Porque es importante, porque también es importante Porque castellano y quechua Quechua identifica a los quechua como cusqueños, como provincianos Con eso, fiestas tradicionales, trajes tradicionales Che, uno que identifica a los quechua como cusqueños ¡Hueles! Un pueblo que no se identifica con su identidad Es un extranjero perdido en su propia tierra Es decir, cuando un hombre no está identificado con su propia tierra Con su identidad Es como un extranjero que está muy ajeno a la realidad Entonces nosotros, digamos, desde un punto de vista Partimos de que para poder generar un poco de ingresos económicos Tenemos que nosotros recurrir a estos disfraces, por ejemplo Tenemos que marquetear el producto Y en realidad estamos recuperando también nuestra identidad Pero también estamos haciendo nada más un uso, una costumbre Por un, digamos, por generar un poco más de ingreso económico En realidad cuando los turistas, digamos, nuestros amigos visitantes llegan a nuestra zona Quieren ver el Perú como era antes Como era Cusco antes, en aquellos tiempos Pero lamentablemente en estos tiempos muy contemporáneos Todo se ha distorsionado Todo ha cambiado O sea, ya no hay esa identidad propia como antes había O esa tradición originada o autóctona como antes había Se ha perdido demasiado Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Recurrimos a recursos, ¿no? O sea, lo hacemos Lo hacemos porque nada más queremos llamar la atención a nuestros amigos visitantes Nos ponemos disfraces Porque estamos generando O estamos llamando la atención Entonces, en realidad Yo creo que con todo esto hemos perdido demasiado Esa iniciativa, digamos, autóctona o tradicional de nuestros antepasados Todo es ya monismo o chauvinismo, ¿no? En realidad Lo que yo he visto es en la zona de Chinchero Es un pueblo típico y tradicional En el cual En el cual Ellos, en aquellos años de los 60, de los 70 Todavía mantenían su traje típico Ya era original Era autóctono Era con las usanzas de costumbre Pero en estos tiempos muy actuales, muy contemporáneos Han recurrido, digamos, a su propia vestimenta Que algún tiempo lo habían perdido ¿Por qué? Porque el turista, pues, llegó a esa zona A ver lo que había eso Lo que tenían como origen, ¿no? Pero se ha perdido todo eso Y ya, pues, están usando los trajes que antes habían usado Y lamentablemente ¡Hueles! Nos traen las costumbres de otra zona Nos traen otras ideas Nos traen otro tipo de forma y forma de vestir, ¿no? Y nosotros, o sea, lejos, digamos, de querer recuperar lo nuestro Nos dejamos allanar por otras costumbres Si, digamos, la moda es, digamos, de Norteamérica Digamos, egipismo Y acá nada más usamos eso Por imitación Y si, digamos, en Europa está de moda, digamos No sé Leemos los pilses y todo eso También hacemos por imitación Pero nunca lo hacemos por identidad Porque nos corresponde o es nuestra zona Donde nosotros hemos podido, digamos, descender No tenemos una descendencia antigua, tradicional Y, pues, lamentablemente, nuestra cultura está perdiéndose Por la influencia de la nación extranjera Mira, actualmente en nuestro Perú, en nuestro país Hay bastantes naciones quechuas Y como también hay maras Dentro de las naciones quechuas Todavía son pueblos autóctonos e indígenas Que mantienen su costumbre Pero basándose en una ideología Una política del Tahuantinsuyo antiguo De los cuatro suyos De querer reconstruir una nación Con el pensamiento andino, indígena Como nuestros antepasados han vivido Pero también esa costumbre se está politizándose Es una costumbre politizada Porque al margen de que hay una costumbre, digamos, original Todavía son manejos políticos Manejos políticos porque a veces Mucha gente quiere ocupar liderazgo Y manejar gente, manejar masa Para poder tener un dominio, un poder Pero en realidad mi pensamiento, digamos, mi idea Sobre la nación quechua Es de que hay que llegar a la misma gente Hay que llegar al mismo recóndito Donde que hay mucha gente, digamos, que todavía vive En una costumbre muy típica y muy tradicional Dentro de los cuales todavía viven en el tema pobreza No llega, digamos, mucha comunicación No llega, digamos, mucho sistema, digamos, contemporáneo Lo que es las costumbres, ¿no? Y por esa razón, digamos, esa gente queda todavía relegada A lo que es, digamos, el desarrollo, ¿no? Está en un sistema muy subdesarrollado Entonces, ¿qué hacen, digamos, con la política de la nación quechua? Aprovechan, digamos, esa coyuntura Y tratan de manejar a esas masas ¿Para qué? Para tener un poder Eso es lo que es la nación quechua en estos momentos Por ejemplo, en Bolivia, ¿qué pasó con la nación quechua, Aymara? De toda la ideología, digamos, que había Siempre surgió un líder Y ese líder es el que ocupó un cargo, digamos, en el poder Y actualmente, pues, es el presidente de Bolivia, ¿no? Que es Evo Morales Y aquí en Perú tenemos varios líderes, ¿no? De la nación quechua Pero también tienen un pensamiento, una idea, digamos De cómo llegar a un poder A un nivel, digamos, político ¿Para qué? De repente, desde ese punto Poder apoyar a los que más necesitan, ¿no? Pero a veces se distorsiona mucho Y a veces son sometidos O, digamos, este Influenciados por las Por las costumbres, digamos, de afuera O por la política internacional Y a veces se someten a eso Y queda en nada ¿Qué es ese pensamiento? No se distorsiona el pensamiento quechua ¿Qué es el pensamiento quechua? Yo estoy investigando bastante Lo que es la comunidad de los queros Comunidad de queros Es la última reserva quechua Ya indígena de nuestro país Pero lamentablemente en estos tiempos Han estado visitando bastantes turistas Allá en la zona de queros Que queda en Pocartambo Pero con la llegada de los visitantes También se ha generado lo que es el cambio De la, digamos, de su costumbre Lo que ellos nunca usaban celular Han empezado a utilizar celular ¿Por qué? Porque es un medio en el cual Requieren para poder comunicarse Con los contactos, con los guías Entonces, ¿qué hacen los guías? Los guías llevan a los turistas Allá a queros Y la gente de allá de los queros Son los que hacen pagos a la tierra Con la misma tradición Con la misma costumbre de antaño Pero resulta que cuando los guías Le llevan a los turistas Quiere decir que hay trabajo Hay más dinero Entonces, como hay más dinero Recurren a otros recursos Para poder, digamos, tener más contacto Los celulares, digamos, televisión Radio, etcétera, etcétera Para poder estar más comunicado Entonces, desde ese punto Desde que llega, digamos, un celular A una zona que nunca utilizaron Se está distorsionando totalmente la costumbre Y hacen de que ese celular, digamos Se vuelva un producto, digamos De suma importancia Y de primera necesidad El turismo en parte Nos da mucho beneficio económico Pero en parte también Nos encarece el costo de vida Para todos los cusqueños Y en verdad que el Cusco vive del turismo Es una ciudad netamente Que vive dentro del turismo Pero el caso es que también Ese turismo también en parte Nos hace un poco de daño Porque el costo de vida es muy alto Es muy caro Prácticamente se está dolarizando La ciudad del Cusco El diario vivir El costo de vida Los alquileres Que hoy en día es todo en dólares Siempre desde que empezó el turismo Desde que empezó Pero lastimosamente El Cusco vive netamente del turismo Tal es que Aquella época Aquel mes El mes de enero Que fue un día fatídico En realidad Para la ciudad del Cusco Porque la ciudad del Cusco No tiene empresas No tiene industrias Simplemente vivimos del turismo Entonces debido al turismo Caímos Caímos Porque valgan verdades Tanto los comerciantes Como los otros artesanos productores No teníamos dónde Cómo vender Entonces cayó nuestras economías Debido a los problemas De las lluvias Y todo lo que nos ha afectado Dentro de la ciudad del Cusco Es ahí donde nos damos cuenta Que la ciudad del Cusco Y nosotros los artesanos Empezando del chofer La carnicera El artesano Los hoteles Las grandes empresas Y las microempresas Vivimos realmente del turismo Nos da en parte Un beneficio obvio Tremendamente A toda la población del Cusco Pero estos últimos años Se nota ya mucho más Esto de la dolarización De la ciudad del Cusco Porque como le vuelvo a reiterar Ahora es todo dolarizado ¿No? Entonces Entonces debido a eso Es que la ciudad más cara Del Perú Creo que es el Cusco 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 Cusco